de hoy Gisela. Hay que aprovechar, vos sabés que la economía familiar después de tantos cambios y demás sufrió también sus alteraciones, modificaciones y demás, entonces tener siempre presente ese ahorrito que se pueda llegar a lograr, así que bueno, lo tenemos ya a Diego Agüero. A Diego, sí, Diego Agüero está con nosotros. Sí, Diego Agüero, ¿qué tal amigo querido? ¿Cómo te va? Está recorriendo con Tuti. Sí, buen día, buen día nuevamente, el saludo para todos ustedes, así es, los mejores precios, los mejores productos, esa combinación exacta entre esos dos elementos se da aquí en el Abasto Norte. No llueve, ¿verdad? Por ahí, por lo que veo. Todavía. No, 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 acá está radiante. No pinta lluvia. Y esperemos que continúe de esa manera, ¿verdad? Sí, hay que aprovechar para ir a comprar entonces. Claro, hay que aprovechar mucho movimiento a esta hora de la mañana, es impresionante. A mi cuenta no me digo. Y queremos comentarles, porque hay una buena nueva. A ver. Resulta que en breve se va a inaugurar este depósito, pero en días más se va a inaugurar un depósito de más de 6.000 metros cuadrados de construcción. Aquí estamos en compañía del gerente operativo Javier Moreno, nos va a explicar. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, este año el Abasto Norte cumplimos nueve años de funcionamiento. Estamos llegando prácticamente a un 98% de ocupación. Entonces Abasto Norte, en una forma de innovar y ir viendo lo que se viene en el futuro, se decidió realizar este nuevo desarrollo, ¿verdad? Este nuevo inicio de plan de negocio, que son unos galpones de 6.120 metros cuadrados. Este es un área que se llama parque logístico. El galpón está construido con todas las innovaciones y con todo lo que debe llevar un tipo de galpón de esta calidad. Y está destinado prácticamente para inversionistas nacionales y extranjeros, maquila, para mayoristas de grandes portes. El galpón puede ser utilizado en su totalidad a los 6.000 metros cuadrados o dividido a partir de 1.000 metros cuadrados por unidad de alquiler, ¿verdad? Claro, porque veo que tiene las puertas, ingresos, y eso está dividido en 1.000 metros cuadrados cada puerta justamente para tener la posibilidad de que el interesado pueda tener la opción de 1.000, 2.000, 3.000, lo que él realmente necesite. Como estás viendo acá también, toda esta plataforma va a ser de cemento, ¿verdad? Va a ser con todas las comodidades para que los camiones puedan circular. Bueno, y la idea es que esto ya va a estar también para los primeros días de junio. Así es que la gente que nos está mirando y podría estar interesado puede comunicarse con el mercado de Abasto Norte, la página web, puede encontrar los números de teléfono, ¿verdad? Y comunicarse con nosotros. Claro, y sobre todo, Javier, mencionar esto, ¿tiene la misma lógica que el Abasto Norte en el sentido de amplias avenidas, construcciones amplias, a modo de tener buena ventilación, por ejemplo? Tenemos, tenemos muchas ventajas interesantes aquí estando dentro del mercado de Abasto Norte. Tenemos, vamos a utilizar la misma planta de tratamiento que es muy importante para este tipo de desarrollo. Y también vamos a usar toda la infraestructura del Abasto Norte, ¿verdad? Tenemos un comedor, tenemos servicios, bancos, o sea, hay muchas cosas, hay mucha sinergia que se puede hacer entre este emprendimiento y el Abasto Norte en un mismo lugar. Vamos a conversar aquí con el arquitecto también, arquitecto Zurita. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Buen día. Bueno, comentanos un poco sobre las obras, las características, esta avenida. Me decía Javier, esta avenida va a ser de cemento. Sí, va a ser una... Ese para soportar el peso, ¿no? Una playa de maniobras, piso de hormigón, ¿verdad? Los materiales utilizados ya es con microfibras y refuerzos de varillas. Así como comentó el ingeniero, el parque logístico tiene una entrada independiente de uso de camiones y también peatonales como una salida independiente. Esa sería la salida, ¿verdad? Veo que tiene una altura importante, las características del techo también. Es decir, todo bien, bien calculado. Sí, los materiales utilizados para el techo es un techo termoacústico con un sistema cipado, ¿verdad? Que evita goteras. La altura es mínima de 10 metros, que es lo que se exige generalmente para los parques logísticos poder aprovechar el volumen del depósito, ¿verdad? ¿La altura, por ejemplo? Sí, la altura. También le quiero comentar, ¿verdad? Los materiales utilizados en la obra son los mismos utilizados en el lavasto existente. En tanto, lo que es la bañilería y la estructura de hormigón para mantener una misma arquitectura en el paisaje. ¿Problema de drenaje pluvial, por ejemplo, tampoco va a haber porque veo que está todo bien analizado? Está todo previsto de forma subterránea el desagüe pluvial, sí. Y como comentó también el ingeniero, los desagües cloacales están conectados a la planta de tratamiento existente del lavasto norte. Javier, a ver, la gente si quiere conocer más datos puede ingresar a una página web o contactar directamente con ustedes, ¿cómo? Sí, en la página web del lavasto norte, de todos modos te doy ya un celular 0976-525-030 y bueno, pueden comunicarse con nosotros y estamos las órdenes para evacuar cualquier consulta y sin ningún compromiso venir a visitarnos y a conocer el lugar. Gracias, Javier, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Azulitano. Gracias a ustedes, gracias. Bien, de esta manera visitamos este nuevo anuncio, esta noticia positiva aquí del lavasto norte que va creciendo y crece porque le caracteriza precisamente esa lógica de vender buenos productos a buen precio y ustedes verán mucho movimiento a esta hora de la mañana. Claro, claro, la mañana es el momento más importante para el que viene a realizar compra y luego llevar a su despencita, a supermercado o a la casa, porque aquí fruta y verdura es lo que mejor uno puede conseguir para ir a preparar al almuerzo, por ejemplo. Qué gusto tener que estar ahí en estos momentos de tu parte, Diego. Te vamos a hacer una lista feroz, ya armó acá Chiche, Aníbal. Me encanta, me encanta. Todas las patronas ya se anotaron con el listado de cosas que hay que traer, así que no te muevas y quédate que te vamos a pasar todo. Sí, y yo le quería preguntar a ustedes, ¿ustedes alguna vez tuvieron vértigo? Sí. ¿Dónde te está queriendo subir? Ustedes suelen subirse... Ustedes... No, 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 yo no, yo no, yo soy miedoso, yo reconozco públicamente que soy miedoso. ¿Qué nos vas a mostrar? Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes alguna vez se subieron a una altura de 10, 15 metros, por ejemplo? No, yo no. No. Fíjense a estos obreros que están haciendo limpieza ellos. ¿Sabes dónde me subí yo una vez? Yo, Diego, ¿viste el edificio ese que está cerca de la avenida Perú, el que es el más alto, supuestamente, de Asunción? ¿Sobre España? Exactamente, Perú y España casi, una cuadra más abajo. Y definido. ¿Cuándo es Salazar? ¿Cuándo es Salazar? ¿Cuándo es Salazar? ¿Cuándo se llama el edificio? Exactamente, cuando está en el edificio. Ese edificio es delgadito, delgadito ese edificio. Tuve que grabar una promo ahí en la punta y todavía no tenía vallas de seguridad. Y me acerqué a un metro a mirar más o menos hacia abajo y me alejé bien. Impresionante. No, yo también tengo ese problema. Cuando viajé a Santiago de Chile, me subí al Blue Tower, el edificio prácticamente más alto de Sudamérica. Impresionante. Ahí arriba es impresionante. Ahí se ve toda la ciudad. Y supuestamente dicen que se ve en la Fera de España y Perú. A lo más alto que yo me subí en la planta de Guayá. Pero hay gente que le gusta subirse así a las alturas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente que hoy...? Tenemos compañeros que hacen ese recorrido para instalar, por ejemplo, el arbolito tradicional de la República del Paraguay, que es el arbolito de Canal 9. Y hacen todo ese tramo, son casi 180, 200 metros. Cachito. Imagínate, son dos cuadras, son en línea recta para hacia el cielo con respecto a la antena. Exacto. Por eso para que... Lo más alto que yo me subí fue a la Empire State. Ah, bueno. ¡A la pocha! Señores, ya me sacó. ¡Cerraco, no! ¡Cerraco, no! ¡Cerraco, no! ¡Cerraco, no! ¡Cerraco, no! ¡Cerraco, no! Pero, espera, Aníbal, Aníbal. ¡Señor! Eso era cuando te subiste ahí, cuando eras King Kong, ¿o no? No, más o menos. Yo no... Porque ustedes recuerdan King Kong, King Kong era el que abrazó en la Empire State. Sí, sí, sí. Así es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero me encanta porque de un blue tower, de lo que es uno de los edificios... Bueno, de hecho, es el edificio más alto en Sudamérica, en Chile. Pasamos al Empire State de Nueva York. Es que equipo internacional tenemos acá, profesionales, me encanta. Sí, pero yo... Yo me subí el otro día al techo de mi casa para cortar la Santa Rita. Mirá la diferencia. La diferencia es que yo me quedo en Sudamérica, nomás el otro día se va hacia el norte, papá. Yo iba a contar que me subí en la antena de la radio y me quedé corto. Y yo me fui acá a Perú y a España, hermano. ¿Dónde es el asa? Bueno, Diego, te mandamos un abrazo grande. Por suerte el amigo está bajando sin ningún tipo de complicaciones, pero admiramos el trabajo de la gente que hace la limpieza. Sistema de seguridad por todas partes tiene, sí. Sistema de seguridad por todas partes. Se nota el profesionalismo y la forma en que trabajan realmente. Y esto ya está a punto. Para junio arranca con todo. Qué lindo, qué lindo ver este avance. Se decía el tema de los obreros que ya están empezando a estar más acostumbrados a trabajar en las alturas, ¿verdad? Por los grandes edificios que está teniendo Asunción y gran parte del territorio nacional. Así que se están capacitando también y eso es muy bueno. Diego, abrazo grande. ¿Saben qué? Sí, sí, qué viste. Antes de cerrar, hay uno de los edificios más altos que es un shopping ahí sobre Avenida Autopista y Santa Teresa. Sí. Estaba limpiando el vidrio en la parte más alta. Imagínate estar ahí. Sí, con los andamios ahí sin problema, la tienen clarísima. Impresionante. Vos estás en la oficina y te empiezan a limpiar el vidrio y de repente le veas a los muchachos. Se llevan nuestro cariño y nuestro respeto, por supuesto. Diego, abrazo grande y un saludo especial a todas las que te la basto. Gracias, igualmente para vos. Ok, genial, genial. Gracias.